Nos recordamos que la convocatoria se hizo hace dos semanas por la Confederación General del Trabajo que llamó a este paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización. Es como es una medida nacional, Mendoza adhirió y las organizadores locales esperan que el paro tenga más repercusión que en otras oportunidades. Lógico, porque se plegan los trabajadores del transporte público. Vamos a escuchar todas las voces en un ratito. La CGT, qué pasa con docentes privados, qué pasa con los comerciantes y por supuesto qué dice el gobierno. El jueves ratificamos la medida en plenario y las actividades más importantes para toda la provincia adhieren. También se sumaron otras centrales obreras y por supuesto camioneros. Exacto, vamos a escuchar directamente la palabra de Luis Márquez, aquí el titular de la CGT Mendoza, que decía esta mañana en conferencia de prensa. Yo diría que casi el 90% de todas las actividades. Ahora, hay algo que a nosotros nos garantizan los paros, que es colectivos, bancarios, comercios y todas las demás. Transporte también, camiones. No quiero nombrar uno por uno porque me voy a olvidar y no quiero faltarle el respeto a ninguna organización gremial. Por eso digo que los 70 gremios que estamos adheridos a esta CGT adherimos al paro. Y así que sabemos que cada dirigente hace su trabajo para que sus representados estén informados de esta difícil situación que está pasando hoy todos los trabajadores. Nosotros como CGT solamente hacemos reclamos de lo que hoy los trabajadores necesitamos. Es cuidar la fuente de trabajo y los puestos de trabajo. Y que sea la verdad una buena elección, que hayan buenos candidatos, que piense en una fórmula que nos dé garantía a todos los trabajadores y a este país de salir de esta difícil situación que tenemos con el FMI. La verdad que nosotros creemos que mañana va a ser un éxito del paro y apostamos a nuestros compañeros trabajadores que nos acompañen. Que nos acompañen porque ellos son los que nos manifiestan en nuestra organización gremial lo mal que están. Y bueno, y esto es la política que tiene este gobierno, que cada vez estamos mal. Nuestro salario ya no alcanza, están en salario de pobreza. Nos ponen en tope a las paritarias, hoy al 28%. Llevamos el 16 ya en este trimestre y no podemos arreglar más el 28. El tema de las obras sociales, que no nos devuelve el dinero que aportamos los trabajadores. Y que hoy un gravísimo problema que tenemos todas las organizaciones gremiales, pues no podemos darle salud a nuestros trabajadores. En cosas que la salud hay que cuidarla muchísimo. Sigue habiendo aumento de tarifazos, este domingo va a volver a aumentar la Nasta. Y en consecuencia van a volver a aumentar las cosas. Ya este gobierno no nos parece nada extraño porque siempre ve en los que más tienen. Y en los trabajadores la verdad que nunca nos quiso escuchar el señor gobernador y el señor presidente.